Buenas noches Maynil, bienvenidos a cada uno de ustedes Aquí arranca el show de Gastoncito Suárez Y que se vengan, que se vengan esos bailarines Arriba a todos, arriba a todos Buenas noches, buenas noches La gente de Santa Rosa, bienvenidos Arriba Tus panos encallecidas De tanta pala y prisón Dejaste estar el volón Y te vas a la labrada Que está todita posteada Con mucha dedicación Yo te admiro labrador Porque siempre tanto espero Cuando plantas un esquinero No importa la tierra dura Con esas heladas crudas Huesos sones que acobalan El alambre lastima y sangra La herida en tu corazón Hoy junto con mi acordeón Estas notas yo te dejo Homenajear a mi viejo Mi viejo en el labrador Señoras y señores Buenas noches, biso Maynil Buenas noches, biso Santiago de Lentero Llegó Gastoncito Suárez Llegó el chaval Bienvenido, bienvenido a cada uno de ustedes Hermanos santebeños Hermanos chaqueños Buenas noches Aquí Arrata Gastoncito Suárez Arriba a todos Para los amigos de Charata Bienvenidos La gente de Tres Pozos Señoras y señores Aguante Santiago de Lentero Dale que estamos de fiesta Tomás ¡Besos! Oh Rosario En la provincia de Santa Fe ¿Cómo andan a todos? ¿Cómo andan a todos? Mi amigo Andrés ¡Besos! ¡Besos! Ángel David 24 Llegó Gastoncito Suárez Ahora pista va a ir ¡Besos! 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 En el que cuando sentaras Soportas Señoras y señores Manotazos a laura Como tablas despechadas De acuerdo con una jornada Frente tuyo en oración Cuando recuerdo por esto Me enlobó más sin un beso Que te aloje mi corazón ¡Arriba! 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 ¡Besos! Peregrino de nuestro señor de Madrid ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Los amigos de toda Junta! ¡Arriba! ¡Señoras y señores! ¡Sigan a todos! ¡Sigan los fiestas maestras! ¡Los vamos las voces de Gastoncito Suárez! ¡Los vamos las voces de Gastoncito Suárez! ¡Los vamos a cantar muchachos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Arriba! 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 ¡Pinta Mañil de Santiago de Estero! ¡Hola! ¡Cómo es! ¡Eso! ¡Eso! ¡En vivo! ¡Ajá! ¡No tengo chance! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No tengo chance! ¡Ajá! ¡No tengo chance! ¡Ajá! ¡No tengo chance! Un pecado imperdonable Sin embargo por amor te perdoné Me rompiste el corazón a mil pedazos Arruinándome la vida el tiempo que No pude tener nada más que ir en tus brazos Y hoy me duele mi fracaso más que hacer Tengo tantas sentidas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas sentidas en el alma Una sola sentida más me matará Tengo tantas sentidas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas sentidas en el alma Una sola sentida más me matará Y tengo tantas, pero tantas espinas en el alma Que una más, marito querido, una más me matará Arriba, 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 arriba Y que siga la fiesta, que siga la forma de sol A ver, a ver, cantamos todos En sangrándome jure, dice algún día Volví allá cansada de rodar Dijiendo estar de nuevo detentida Vendría otra mujer en tu lugar En vano vienes a golpear la fuerza Señor, si en vida muerta estás dentro de mí Olvidándote quizás mañana vuelvas Del brazo de otro amor a ser feliz Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espinas en el alma Tengo tantas espinas en el alma Una sola espinas en el alma Una sola espina más me matará Porque seguimos cantando, muchachos Arriba la faunita de Buenos Aires A la gente del fiador Aguanten todos, aguanten todos Arriba Susana Me duele, me duele, me duele el corazón Cuando cumplimos Me duele Saber que a vos tiene dueño Y lucho Y lucho En contra de mi propio sentimiento Sé que me traicionas la razón Sé que soy culpable y no lo niego ¿Por qué será que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que yo de ese sueño un poco truco y despido? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Cuánto es el sueño un poco truco y despido? Se habrán chupado apostando A tu pata poncho negro Llenaste muchos bolsillos Con paradas abutadas Maqueando en la largada Siempre estaba bien cantado Con el cuerpo acomodado Para empezar la carrera Tu vida quiere salir Sin ir adelante saltabas Pasaste victoriosamente Chinchia, Juliana, Bacahuman Bacah, Navarra, Cuchuna Bacah, La Paso y La Roca Sin conocer una derrota Llegaste a Paso de Oscar Por un salabina y tenares Ganador siempre seguido Es quitarle plata a un ciego Cuanto poder concho negro Esto sigue Esto no para señoras y señores Arriba Santiago Dale, 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 dale Dale, Robertito Coronel Papá Te abrigo el cierto Corbarán Buenas noches, maestro Arriba la gente de Buenos Aires Gastoncito Suárez Los clásicos De Gastoncito Suárez En Colonia Libertad Nació este frente mentao Con pinta de ligerón Y de pelaje tostado Lo llevaron a bandera De Imoviola Paulina A pasear las cuadreras Con su estampa muy divina Recorrió muchos lugares Con alma de triunfador La cañita en treinta y trena fecha Las cañas fuiste ganador Con más de treinta carreras Y pinta llegaste al fin A pasear en las mochilas Por Añatuya y Mailín Se habrá festejado por Quito Juntando plata a fútbol Hoy más Y uno lo recuerda Al caballo de los años azul Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Zapuca y Machalo Arriba, arriba, arriba Dale, dale Que estamos despiertas Estamos de joda En Santiago del Estero Don Anony Suárez De Buenos Aires Dale, que se va Aguante, Buenos Aires, papá Bueno, bueno, bueno Buenas noches Vista Maguilina En Santiago del Estero Es una inmensa alegría Llegar a compartir Con cada uno de ustedes En nombre de nuestro amigo Chinchi Escalada Agradecerles Por haberlo convocado Gastoncito Suárez Y a la gente Que ha hecho lo posible Para que esté Aquí, esté En este escenario Gastoncito Suárez Y los colegas músicos Que han pasado Y los que se van a venir También por este escenario Para la señora María Que anda por ahí La gente de Jurí Santiago del Estero ¿Dónde están los amigos De Buenos Aires? La gente del Fiador Allá vamos Fiador Gracias La gente de Mar del Plata Gracias Robertito Coronel Gracias Sonidos La gente de Pinto Zeta Sonido A quien le mandamos Un saludo grande Los amigos de Santa Rosa La gente de Rosario Señores Bienvenidos Amigos de Rosario Continuamos la fiesta Continuamos la alegría Marito querido Pero quiero escuchar Las palmas de todos Palma 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 Palos Escucha Marito Arriba Pista Mainín Arriba Miss Santiago Nomás Ratoncito Suárez En vivo estamos Arriba todos Cuando quieran maestro Que se venga Que se venga Que se venga El año azul Vamos 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 Arriba Vamos 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 Arriba Patoncito Suárez Vivo Vivo En Parcañas Encontré Entre las sienes Una moza tierna Que canto Señor De la moza Mejor que rosas En esa flor Onde una bala cordeón Una machicia liviana Que daban ganas Al bailar Yo le dije Me permite Me dedico como guste De un mes el cumple De buen día De nada Vindo de la ciudad Tengo de estar cuarenta Solo por ver De mi humilde señor Se marchará de aquí Cuando cante el pecho azul Y ya me olvidará Que no vea más la luz Arriba las perritas Palma 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 Amigos Santiago Sinneros El saludo Grandón De maestro Arriba todos Arriba todos En vivo Nuestra vida Me llevó Por campos desconocidos Llevo el olvido Todo llevó Acá Que se me cae a ti Y no me importa Una soltera Una brasilera Me acompañó Ahora quiero recordar A la moza Mi ojos pardo En aquel rancho Blanco y azul Y de la luz De fogón Con su fogatía Me alumbra Vivo en penumbras Cargo De los debidos En toda la ciudad Tengo de estar cuarenta Solo por ver de mí Mi humilde señor Se marchará de aquí Cuando cante el pecho azul Y ya me olvidará Que no vea más la luz ¡Vámonos! 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 ¡Amigo Octavio Vivas! ¡Vaya el saludo! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Santiago del Estero! ¡Esto es Maynín, papá! ¡Amigo Dios que es De Santiago Capital! ¡El conjunto de la marca Del Chabamé! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te anda pasando viejo? Le pregunta a su mujer No sos el mismo de antes Ya no te puedes ni mover Siempre estás medio enojado Renegado de la vida Que te duele la cintura Que te duele las rodillas Que pasas el día sentado Y ya caminas muy poco Pero lo que pasa viejo Que te estás quedando ¡Lichoco! ¡Los amigos de Santiago Capital! ¡Buenas noches! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llegó el Torcito Suárez! ¡Llegó el Chabamé para todos! ¡Arriba, Dios que querido! ¡Vamos a seguir, muchachos! ¡Arriba, se va, Antonio! ¡Arriba, se fue, Raulito Seacase! ¡Arriba, vené! Amigos Chacho Leison y Sandra Vivas de Tostado Aguante Tostado, aguante Tostado Sí, 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 sí Oh mi amigo Andrés Buenas noches maestro Vete mamá, vete mamá Cora, 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 Cora Mi amigo Vladivir Góngora Aguante Santa Rosa, eh Dale, 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 dale Dale que seguimos, dale que seguimos Vamos Chacho, vamos Chacho Oh, ese es Valdorio, eh Muy pronto nos vamos a reencontrar por Buenos Aires Sí, señor Nos vamos a Capital Federal, eh Sí, 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 sí Porque suena el Valdorio De mi amigo RC De los Pagos de Pinto, eh Que suena el Valdorio Arriba la ropa Es mucho para uno solo Más vale maña que fuerza Así eran los comentarios al ver de grande la presa Es oso el cristiano macho Cuando el amor lo domina Y a cualquier rumbo camina Sin medir las consecuencias Zampateando a aquel petizo De su suerte se hace alarde Rodaro Zulquichico Por allá anda la gente de Pozo Borrado Gastoncito Suárez Y los amigos de Finedo Finedo Chaco, eh Abuelten los hermanos chaqueños Bienvenidos a Santiago del Estero Señoras y señores Arriba amigo Franco Contreras, papá Los soltaron de la cadena ¡Oh, destino! Aguante las breñas, papá Aguante Tomás Chucho Bata a la muchachada por ahí, eh Allá vamos el fiador de Buenos Aires ¡Fuera! Gloreando cerrado amigo Ya mejor no puede ser Por ser un hombre de neve De perdura y de brotada Hoy te quise saludar Por este hermoso chamamé ¡Ale, ale, 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 a no estás como en antaño, después de un largo tiempo, volví a visitar mi pago, y no pude encontrarte sendero, y fue como un trago amargo, camino que te han citado, en mis años remosedades, pero si me amara no recuerdo, cuando me pongo a pensar, pero me consuelo al saber, que la naturaleza hizo los suyos, sembrar árboles y llullos, para enmarcar la soledad. ¡Untra vuelta! Los amigos de Córdoba, bienvenidos. Porque ayer la encontré solita, cheto Corbarán. ¡Uy, uy, uy! Señoras y señores. ¡Hola! Ayer te encontré solita, yo salía del manteojar, con media usa de manteoca, y entraba a salvar la Y yo que te estaba mirando, en la cabecera del maizal, te dije hoy me eché buena doctora, que te ayude llevar tu bolsa, y salimos caminar, pobre poterito y las mar, yo te hablé fue del amor, y me diste una esperanza, tirado por mi corchillo, cuantas noches recosadas, en el amor, con del calcón, inútilmente te suena más. ¡Ven conmigo a la mañana, si Dios quiere, voy a cobrar un jornal, es que gané! Con mi madre, en el pueblo si no llueve, mi mamá te abatarás a lucir, me han contado que en el pueblo hay una guayna, que me espera y que me quiere conocer, es por eso que me salgo de la vaina, pues estoy en el edad de merecer, va a gustar más a la guayna, me postre camisa blanca, mi sombrero de ala santa, con la cinta de dolor, la vela en la solapa, mi bomba chabataza, colgado a mi cintura, la cadena del reloj. ¡Bien conmigo a la gente ya! ¡Eh, ¡ah, señor, señor! ¡Eh, eh! Y baila para bailar, las botas y las escuelas, vayan a tanto la fila, porque van a zapatear. Oh, se saca, caiga,axo, Sancho dijo la partera, saque el crío Paula, esa, junta no a, junta no a. Allá vamos, carpa del encuentro de Rosario De la mano de nuestro amigo Andrés Eso, arriba, 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 no va Vamos, las palmas Arriba el saco Ahí que se va Bueno, bueno, bueno Hola Buenas noches Bienvenido a todos, ¿cómo están? Pista Mayrín, Santiago del Estero Gracias, le damos a nosotros, Gastoncito Suárez A los amigos organizadores Que han dado la oportunidad de ser parte de esta gran fiesta Aquí estamos todos de fiesta, estamos todos de joda Estamos con frío, por eso hay que aprovechar y calentar el cuerpo La gente de Pozo Borrado, anda mi amigo Franco Por ahí, Franco Contreras, anda Germán Su familia, le mandamos un saludo grandote La gente de Buenos Aires, distintos lugares que están presentes Gente del Chaco, la gente de Los Jurí Anda nuestra amiga Mari y toda la barra Le mandamos un saludo grandote Fieles seguidores de Gastoncito Suárez Dora, Colonia Dora A los chicos de Colonia Dora A los amigos, el sonido Que de temprano están trabajando Z sonido, le mandamos un saludo grandote Señor, sonido de Pinto De Pinto, muchachos Amigo Lali, ahí está De Los Palos de Raúl Sí, señor La gente de Tres Pozos, si me permite, amigo Tres Pozos que está por ahí Las chicas Córdoba, la familia Córdoba La gente del Chaco, Charata Allí, nuestra amiga y su papá Santa Fe, sí, señor Ahí está, Susana, la diosa Mi hermana Por eso la saludo así Susana Cejas De Pinto Bueno, siga Marito El amigo es Equiel Mancilla Que se vino cabalgando Aquí hasta Mailín, Santiago del Estero Y mañana ya está volviendo Nos contaba el amigo Peti, seguimos Que siga la fiesta Gatoncito Suárez Arriba Mailín, arriba Santiago del Estero Esto es ¡Llámame, señor! Vamos a cantar, muchachos Para los amigos del Colorado Santiago del Estero Aguanten, aguanten Los chacos, eh Arriba, 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 arriba Y son Porque canta Raúl Sejas Arriba, 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 arriba Ahora, Raúl Quisimos conversar Sobre nuestra situación Luis No pudimos continuar Por la desesperación Nubla el llanto tu vida Por esta equivocación Y en plazo no puedes ni hablar Pero no es la solución Pero no es la solución Amor, gritemos a los miedos Que no hay dolor Y ya no hay sufrimiento Es un error Cualquier separación Es un error Cualquier alejamiento Gritemos juntos nuestras ansias Llamándonos A que usemos distancias La comprensión Tiene mayor valor La solución Tiene más importancia ¡Fuey! 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 ¡Arriba! Saludamos a los amigos de las Ferreres Buenos Aires Gastoncito Suárez en vivo, eh Aguante Buenos Aires Aguante Capital Federal, eh ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Señoras y señores ¡Arriba, arriba, arriba, no más! Aguante Rafael, eh Los amigos de la marca Chavo Mesera, eh Cumplan llanto tu vida Por esta equivocación Tiemblas, no puedes ni hablar Pero no es la solución Amor Amor Gritemos a los vientos Que no hay dolor Y ya no hay sufrimiento Es un error Cualquier separación Es un error Cualquier alejamiento Gritemos juntos nuestras ansias Llamándonos A cortemos distancia La comprensión Tiene mayor valor La solución Tiene más importancia ¡No le creciera la fiesta, papá! Allá vamos, allá vamos Charata, la provincia del Chaco, eh Y ahora ¡Apantiali, no más! A torcitos ores En vivo Los amigos de la marca Chavo Mesera Santiago del Estero Está flotando en las noches Como un canto de nostalgia Las notas que son recuerdos de aquella acordeona blanca El reinado era su bailar a donde la luna se asoma Gastoncito y su acordeona Así se hará recordar Con un, llámame bien, maceta Lancia al cielo su cantor ¡Oh! ¡Ese es Apucay! ¡Arriba! ¡Arriba de Solomar! El pozo borrado en la provincia de Santa Fe ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a seguir muchachos! ¡Que sigan las hojas! ¡Que sigan las hojas! ¡Que sigan, que sigan, que sigan! ¿Y sabrá de estas cosas usted, Mariano? ¡Ajá! ¡Oh, el amigo! ¡Hurá! Los amigos de Tres Pozos, señores ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Econtré en un descampado, donde había una tamera! ¡Le puse lazo en las guampas, sin ofender las orejas! Cuanta alegría sentí cuando lo tenía a mano Al descubrir que el vacuno había sido un orejano Y vengo llegando al rancho tratando de no hacer ruido Al trote viene la cincha como tirado de los cinco Si por traer un orejano para nadie es un delito Y se viene, se viene esa cuca y no va Arriba esos bailarines Dale que se va Si señor, para esos Devoto del señor de los milagros del Mayrín Que se han llegado y han venido a bailar con Gastoncito Suárez Si señor, bendiciones para todos los amigos que se han llegado De distintos lugares, parajes que se han venido a esta hermosa pista Delito González Gracias al señor Chinchi Escalada una vez más Por confiar en Gastoncito Suárez Nosotros de a poquito, de a poquito nos vamos yendo Porque se vienen distintos colegas a este escenario de Pista Mayrín A los amigos del Chaco, a la gente que se ha llegado del Chaco Y a los amigos de distintos lugares El amigo de Rosario que anda por ahí también Y para toda la familia que se ha llegado Porque vamos a continuar la fiesta Vamos a continuar bailando Aquí en este escenario De Pista Mayrín Sigue sonando Gastoncito Suárez ¡En vivo! Ramiro Anderete Lo esperan afuera señores Ramiro Anderete Lo esperan en la boletería ¡Eso! ¡Eso! Señoras y señores Hermanos yaqueños Nos vamos yendo despacito, despacito Mariano Allá en las tolderías De viejos a labirones Quedé prendido en amores Con la India más hermosa Pero brava era la cosa Porque el dueño de la China Era un indio bravío Que lo aguanta el desafío En la guerra y el amor Para cobrarse el dolor Acustició la ondria Quebrándose allí mi fe Y hoy llora mi chamabé Por aquella que era mía Y se quedó en las tolerías En alas de un querer ¡Eso! 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 Amigos de San Cristóbal Arriba a todos El sábado estamos en San Cristóbal Club Palermo nos espera Astoncito Soares ¡Arriba! 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 ¡Sabecito nos va a llevar a loquito! ¡Ya no hay corazones tristes! ¡Aquí aplacamos las penas! ¡Y renovamos las esperanzas maestro! ¡Arriba! Lanza esperanzas y capullos ¡Cuál si una sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te aleja Por temporadas del pago Quieres ganarle de mano Al hambre y a la pobreza Juntando tus cosas dejas En un rancho abandonado Te marchas esperanzado Llevas toda tu familia Buscando el rumbo de alivio Lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un galcón Te dicen que velejar Y con apuro acusar Por esas hileras rejas Sin saber que al fin te cuentas Sin saldo te quedará ¡Avenez a buscar! ¡Tiene bien! Amigo Chento Corbalán ¡Tiene bien! ¡Tiene bien! Para el paisa y Tito de la pareja Santa Fe ¡Nos vamos! Señoras y señores Muchísimas gracias Pista Maylin Muchísimas gracias Santiago del Estero ¡Nos vamos! ¡Sá! 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 Con la glosa de nuestro amigo El Chento Corbalán ¡Arriba! 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 ¡Sá! 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 ¡ ¡Nos vamos! Las mujeres de hoy en día son puro palo florido No saben hacer puchero y quieren tener marido Las mujeres de hoy en día se parecen al alacrán Cuando ven a un gaucho pobre alzar la cola y se alba ¡Nos vamos! ¡Nos vamos queridos hermanos! ¡Nos vamos! ¡Que el señor del país me los bendiga cada uno de ustedes! ¡Nos estamos yendo, nos estamos marchando! ¡En nombre de Gastoncito Suárez! ¡Muchísimas gracias! ¡Chichi Escaraz! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas que nos vamos! ¡Arriba las palmitas! ¡Eso! Bueno, 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 barbudo ¡Vamos a cantar, muchachos! Quiero dormir cansado Para no pensar en ti ¡Quiero dormir, quiero dormir profundamente ¡Quiero despertar llorando con la pena de no beber! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Quiero dormir cansado! ¡Quiero despertar jamás! ¡Quiero dormir eternamente! ¡Porque estoy enamorado! ¡Y este amor no me comprende! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palomas! Durmiendo, vivo, durmiendo ¡irkandoas! ¡Viņemos! ¡Viví, soñando! ¡Hasta que tú regreses! ¡Y te entregues este gusto! ¡Reviro vivir durmiendo! ¡No quiero vivir llorando! ¡Quieroût пока! Y yo sigo a edad moral En nombre de Gastoncillo Suárez Hemos llegado a la finalísima Muchísimas gracias A los bailarines Aguante bailando más Esto ha sido el show de Gastoncillo Suárez Allá vamos, truta al palermo De San Cristóbal Mariano En Cristóbal Ailín, año 2024 Muchísimas gracias Aficionados a todos Bueno, 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 bueno Chao, chao, muchas gracias Que el señor me la domiga Chao, gracias Gracias Los aplausos Gracias Gracias Gracias